¡Piergad! ¡Ay! ¿Tieras comida de carne de gato? Te mando la receta. No, amigo. Ay, el cilantro es puro hueso, gente. ¿Y al paciente? A ver, esas son estas. ¡Opa! ¡A cuchillo se desquito! ¡Ay, pero lo logro bajar! ¡Uy! ¡Se la desquito, loco! ¡Vamos volando! ¡Otro mas a puño! ¡Uy! ¡Ay, la verga! ¡Qué bueno! No, les va a llover, wey. Les va a llover, loco, aquí con los papás. Tengo la mejor arma del juego, eh. La vez ese. Uy, queda que arrelo. Va a ir a rematar en perquiza, eh. ¡Vamos a la kill! ¡Vamos a la kill! No, no, no. Está difícil. ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Mira la kill! ¡Mira la kill! ¡Ay, ay, ay! Sin balas. ¡Ay, ay, ay! Cargar, 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 cargar. Ojo, Carrillo se la hace solo, loco. Por algo es el jugador más... Más perro de PUBG Mobile. Ahí está Cajillo que sigue buscando. Se abre camino por la parte derecha. Tenta de conectar, pero no lo puede hacer. ¡El Cajillo que se va a mandar! ¡Dale Cajillo, una bestia! No, ya. Se apendejo, loco, la verdad. Dejo que cruzara. ¡Y no lo puede hacer! ¡Ya saben que son tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Y a Kujuy le remata la cajita! ¡Nooo! ¡Ey, es que eso es ruso, loco, te lo juro, amigo! ¡Le remató la cajita, gente! ¡Este! Es que esos no van... Esos van como muy a los ciudadanos. Es que... Bájale tanto esto y vuelvan a los casters. Ni deben mear... ¡Lo que diría! ¿Cómo? Bájale volumen a los casters. Lo ganan todos de seguido, pero bueno... Hay que esperar, hay que esperar un poquito más, killer. ¡Lo que diría! ¿Quién dijo, amigos? Verga, güey. O sea, que ahí cuesta hasta la verga de ellos. A siete también. ¿Qué es tu madre, güey? Muy pronto los van a agarrar y se los van a enchurrar. Mírate, güey. Mírate donde anda, güey. Mírate donde anda, güey. Ya estás botando todas las figuras de ahí. Bájate de ahí, Cebolla. Hija de la chingada. Cebollita, ¿cachai? Vas a botar todo ahí. Bueno, ya le dio vuelta a todo. ¿Cachai? Guancho, ¿cómo era, guango? En Norteamérica siempre jugaron... La mayoría eran chinos. Imagínate lo que diría el Mite cuando en BRK lo remataran así. Lo permite mientras tengan la nacionalidad de esa región. Está cabrón, ¿eh? O la residencia. Un saludo grande para J. Gonzalo, que es fanático de XFactor. ¡Uh! ¿Cuánto cuesta un buen equipo de PUBG? Dice Elgar. Mira, yo no sé mucho de eso, porque yo no existiría un equipo. Pero, para, para, para. Aquí tenemos... Un dueño de Ork. Ultra responsable, inversor. Botizado en el ambiente femenil y masculino, sobre todo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Me la buenas tardes. Nivel Américas... Ronda... Entre los... 2500 dólares... A 3500. Por cinco jugadores. Aprox. Cuatro o cinco, depende. Pero sí, 2500 a 3500. Por mes. Nivel Américas. Wow. Saludito a Olmedo, que... No sé. Dijo que no se... Wow, wow, wow. ¿Cuánto cuesta? Un salario de 500 dólares. ¿Cuánto cuesta? Aprox. 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 500 o 600. A siete. Están empezando la mufa de salir campeón de Arabia. Apenas pagaban. Aprox. Aprox. Yo también recuerdo... Que pagaban 50 dólares, ¿sabes? Tal vez. No, algunos ni pagaban. Andele. Y no. El Arsons me puso... Le faltó leer... El buen equipo. No, no. No el aparato. ¿Cuánto cuesta un buen equipo? Ahora. No, es que es uno regular, ¿sabes? Es un así... Es que digo, nivel América. Es rentable tener un equipo así, pues... Ahora. ¿Buen equipo? Si ganan. Solo si ganan. Es que ahora, un buen equipo... A ver, por ejemplo... Que será bueno. Ah, bueno, mira. Me comentaron el caso de los rusos. Como 1500 ganaba cada uno. 1000, 1500. 1500. ¿No es mensual? 1500. Pero... Por eso... Nova y... Ajá, pero eso Nova y Hyper se... No, no. No, por eso se fue Nova y Hyper. No, o sea, va a quedar donde está Tim Queso. Porque ya tuvimos... Es que el problema es que en Estados Unidos... Ya. Bueno, aquí la saben. ¿Cuánto sería uno así de lavaplatos, Kira? O de... Bueno, no, pendejo. Pues es que allá hay... O sea, un trabajo normal. En Estados Unidos. 1000 dólares a la semana. 1000 dólares a la hora, ¿no? Sí, 800, 1000 dólares a la semana, dependiendo de que trabajes. Ah, entonces no es nada. ¿Cómo que no es nada? Es a la semana. Exacto. Al mes. Y lo de PUBG. Ah, ¿lo de PUBG? No, no, no. Porque... Exacto, te das cuenta. O sea, si tú le quieres ofrecer quimia, entonces ese güey mejor es... Me voy a la maquila. Me voy... Me voy a trabajar al KFC. Al McDonald's. Y me sobra. Bueno. Al McDonald's. Y me sobra. Claro. No mames, no. Pa' pasar hambre mejor, ¿no? Ese es el pedo, ¿sabes? Por eso... Eso es un chismesillo, ¿eh? Que por eso también, pues, probablemente se haya ido Nova o se haya ido en Hyper, ¿sabes? Porque es muy claro. Y dicen, dame, mejor en China no va más perro. Equilibrar un poco el tema de... Sí, pero si yo antes veía los torneos y estos mismos no tenían bots en... 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 Ojo, furia, ¿eh? Por ejemplo, ahora mismo en la letra la están viendo a 1300 personas. Ni de pedo la están viendo a 1300 personas. Sí, probablemente sean unas 500, 600. Sí, amigo. Sí, amigo. ¿Cómo vas a desconfiar de eso, por favor? Ah, pero tiene mucha publicidad. ¿Cómo vas a desconfiar, por favor, de una organización intachable, amigo? Yo creo que van a estar jugando de esta juego. No, no, no. No te permito que hables mal aquí de... Una empresa tan intachable, ¿eh? Un huevo, Kiran. ¡Uy, Kiran! ¡Uy, Kiran! Mira, yo creo que aquí lo que tienen que hacer es sí o sí hacer un poquito más de presenciales, pero más cortos, ¿sabes? ¡Gracias, Pablo, por los casquitos! ¡Gracias por esos regalitos, Pablo! ¡Thank you! Porque por el pico... Al ver a presenciales... A ver, Prince... Es que entonces... Es madre de ese, güey. Que se acaba de casar. Felicidades para, Cayo. Y bueno, mira lo que hacemos ahora, güey. ¿Puedes creer que se casó con una chica que conoció en el mismo torneo que jugamos? ¿En contra? ¡Ah, chinga! En... en el... ¿Cómo se llama ese juego? ¿Hyperstrand 2? ¿Puede ser? Eh, juego chino. ¿En serio? Sí, a mí me tocó jugar contra ella. ¡El amor es una magia! Estaba Federal y toda esa gente. Y habían dos chicas y estaba ella. Y una colorina que se llamaba como Careja, algo así, una brasileña. Y se... Manos, se conocieron ahí. En ese torneo. ¡Mamés, qué lindo! Todos... Todos... Todos los Puxeros, amigos. En un torneo... Que les partimos el culo. Todos, amigos. Todos... Todos los Puxeros, amigos. Pero, hombre, broma, ese torneo dejó harta plata. Antes que los demandaran y le hicieran cambiar de nombre. Yo debo haber ganado como 2.500 dólares. Sí. Solo yo. ¿De grapa? ¿Así de grapa? Yo creo que jugué con el Rinzinski, con unos Brastileños, el Adaullo y así. Lil Pinga. ¡Ay! ¿Y quién lo ganó? ¿Quién lo ganó? ¿Nosotros? ¿Ah, lo ganó Seth? Verdad. Sí, estábamos contra la organización de INF. Que nos ganaron. Y nosotros... Que le caía tremenda timada. Pero yo no entiendo por qué los mataron. Sí. Ah, lo ganó que pagaron. Ah, y nomás no se parecía al juego, ¿no? Para nada. No. O sea, el nombre no era igual. Hyper contra Valfour. Todo, gente. Todos hemos encontrado el amor en algún juego. Todos. ¿Quién? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Encontramos el amor. O sea, lo han encontrado y lo han reencontrado. Vaya, vaya. El jugo de Punky tiene el mismo cuadro de Punky dentro de las casas. Increíble. Al nivel que me tiene. Es cierto, yo conocí a mi ex en Free Fire, dice Fran. ¡Guau! Guácala. Guácala. Sácale. Que le bajes un poquito al micro del tuyo, Kira. Ahí, de la consola de audio, ¿eh? De la consola. Es el... ¿Cuál es? El primero. El primerito de la izquierda. De la izquierda. De la izquierda. Ahí. Qué lindo. A ver, gente. Todos los que fueron a los chats, ¿se han conocido meninas? Yo también he conocido a mi novia. Mi actual novia, obviamente. Ahí en Bookshake, por ejemplo. ¿Mi novia, dijiste? Es a la suerte, ¿no? Mi novia, pentejo. Bueno, el Kira también podría ser mi novia, ¿verdad? Ajá. El Alucard vuelve de Brasil soltero. Te lo sé con él. Te lo sé con él. Te lo sé con él. Por las meninas. ¿Las meninas? Si estás en Sao Paulo te tienen que llevar a unos buenos lugares. Alucard no hay como, man. Ah. Sí, 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 sí. Tienes que llevar a tus jugadores, bro. Tienen que aprovechar esto para corta profesión. Como incentivo si ganan una puta partida. Porque miren que no vayan a encerrarte. ¡Y gánase! ¡No ganan! Es que eres un saco de sal, miren, cabrón. Nah. ¿Cuál sal? ¿Quitando la sal y la mufa? ¿En que se pongan pilas, loco? ¿Cuál fue la fe, loco? Te caes. Yo les dije, ¿eh? La bestia viene, loco, de nuevo. La bestia. La bestia. Uy. Qué lindo. Furia, eh. Furia también está jugando bastante. Muy tú, muy tú, manito, muy tú. Furia tan falla. Furia tan falla. Sí, 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 está falla. El callo es un ruto. Valió verga. Furia que va a sumar por cuatro, pero tan solamente le quedan dos jugadores. Se le viene el equipo del UPS encima. La L verde que se quiere llevar a toda el equipo de Furia. ¡Opa! No le di el time. No lo terminan dejando el suelo. No lo escucho. No. Tu esposa te espera. El callo, vámonos, callo. ¡Caio! ¡Caio! ¿Cómo andan los team party, no? En serio, hay una mupa tremenda en el grupo. Sí. Estaban a Fallen Fire. ¿Para cuándo tu matrimonio? ¿Matrimonio? Yo era fan de la relación que permite. ¿Pero por qué no? El Kira se bajó mucho la voz, loco. A ver, le subo, le subo. ¡Sí, ya se bajó! ¡Le subo, le subo! No, pero que se ponga en tres parques. Ya, ya, ya. Ahí tiene. Ya, ya, ya. Hay que llenar. La voz que se enterre. Ya regule, ya regule. Ya, ya entendí que lo dices, cabrón. Ya regule. ¿Para cuándo matrimonio? ¿Un casamiento? Yo creo que... No sé, ya vemos. ¿Este año que viene? ¿O el... ¡Ojo! 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 El Kira se va a estar ahí. Yo no me lo pongo como el burro ahí. De... No, no, no. No sé. Depende del Kira que... Depende si me lo suelta el Kira. ¡Ojo! No, ya veremos, pues. Pa' eso se ocupa dinero, pues. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Desde Inliquid! ¡Desde Inliquid! Para que se meta también la gente de... ¿Y tú qué? ¿Y tú metes acá? ¿Y tú metes acá? ¿Cuándo te casas? Yo me caso... Con tu prima Kira. ¡Va pa' Colombia! ¡Aaah! 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 ¿Tadía no puede pensar en eso? ¿Está chiquito? ¿Tiene adicción ahí? ¿A gusto? Sí, ¿no? Esto es como ë geo. El más opizado en el ambiente femenil. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Mi tech? ¿Y ahora en el arenu? Se puede ver todo. 1'60, ¿no? ¡1'60! Ah, chingada madre, pero para arriba no. Vamos para el lado. Me parece que lo van a ir. Es el chema flaco que tú. ¿Día 1 en el gym? ¿Día 1 en el gym? ¿Día 1? ¿Qué pasó? ¿Estamos atacando los personales o qué? ¡Día 1! ¡Día 1! ¡Ey! ¿Le van a matar a los dos realmente? Los... Los locos estos. Sin dejarle. ¡Uy, no tiene! ¡Qué pelito! ¡Pero un pelito de rana calva como dice Killer! ¡Impresionante! ¡No tiene malo! ¡Mientras tanto sale volando por ahí! ¡No va, no! ¡Le anda dando loco una cátedra ahí! ¡La etiqueta de Olmedo! ¡Ahora le he visto el comentario! ¡Esperen que se termine la batalla! ¡Cuancho que está buscando! ¡Escuchen bien los mexicanos después cuando... ¡170, 95 kilos de masa muscular! ¡El miteki no va a meter ahí! ¡Aprovecha para lo que era un poquito más! ¡La zona que se va para el puente! ¡Ese vato, güey, yo lo conocí cuando estaba gordito! ¡Vamos! ¡Oh, es la que le pegó! ¡Ah, no te la puedo creer, Juancho! ¡Qué buena, ¿no? ¡La que le pegó, amigo! ¡Lo durmió! ¡Pobre Juancho, loco! ¡Espectacular! ¡Pero bueno, no le salió! ¡Güey! ¡Se fue a la pinche zona para abajo! ¿Es en serio? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te lo juro! ¡Pobre Juancho! ¡¿Dentro de la zona de juego?! Se le ha reiniciado el teléfono al Juancho, loco ¡Va a terminar comiendo la zona! ¡Allá la que cae al suelo! ¡Está golpeando de Juancho! ¡Ah, no! ¡Discruzó! ¡Allá la compañía estaba eliminando el equipo de Conliquid! ¡Ah, no! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Ahí me pido! ¡Están ahí a lado! ¡Vamos otra vez! ¡No! ¡Remy se cayó! ¿Cómo ves a siete? ¡Mmm! ¡La verdad! ¡Con los ojos! ¡Pensé que había tenido un poquito más! ¡No está en su mejor momento! ¡Pero es la primera semana! ¡¿Sabes?! ¡Es la primera semana! ¡De todo un año! ¡Están llenitos! ¡Están llenitos! ¡Verga! ¡Están como yo ahora! ¡Claro! ¡Oy! ¡Es que igualmente a siete! ¡Pero lo regular! ¡Pero lo regular! ¡Pero chico en un juego! ¡Tam! ¡Cabrón! ¡La prieta hasta el final! ¡Para leer todo lo que tenía que decirles! ¡Pero bueno! ¡Después en la otra partida se lo decimos! ¡Igual no hay tanto apuro! ¡Y si no lo decimos en la partida! ¡Pura mano! ¡Pura! 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 ¡Pura manito! ¡Pura! Y ponía... Y llegaba gente de todo el lado, y ponía... ¡Ey! ¿Por qué están en la casa del famoso? Porque era una... Era un título aquí desde México. ¡Pero llega un pergo! ¡Pero era un perro de gente! ¡Pero qué era esa cosa! ¿Un reality? ¡Eres como bajaba como un Big Brother?! Siempre he pensado que los realities son para gente pendeja Pues es para la gente popular Para el público popular pues No, pues para la gente le gusta el Chim Y ver si gente Madrearse entre sí Son una vida, bro Eso con TQ, por allá anda TQ Son una vida, bro Pero aquí pura Adrián Marcelo Aquí, en esta casa, Adrián Marcelo 100% Eso te lo da Soñé con el Trueno, Trueno Gamer, ojito ¡Ojo! Saludos, bro Sí que sueño contigo, Alu Opa, a ver, a ver Apreta, apreta, apreta Apreta ¿Y dónde derrotar a Gloria ahora? ¿Le trae el cerro o puede derrotar? No, tiene que agarrar el cerro ¿El cerro por atrás? Sí, sí, sí Opa, bueno, los últimos ¿Los cayó en RG, cuántos tienen? Ah, son cuatro, a la mierda No, pero creo que ese güey se abrió, ¿no? Solo Puede ser Sí, no, porque el espectador de la TAN ¡Cómo me encanta cómo espectear loco! Ahí, deja la cámara y se va ¡Qué rico, pinches, trabaja! De hecho, es cierto que yo tengo la otra aquí ¡Y le pagan! Está expecteando a alguien dar vuelta en el auto, güey ¡Uy! ¡Y le pagan por hacerlo, eh! La cuya que tranquilamente puede llegar Un poquito más dentro de zona de juego Pero me parece que no ¡Oye, en RG! ¡Y le pagan por hacer esto, amigo! ¡Madre mía, el bicho, eh! ¡Y se lo llevó! ¡Oh, ayala! Se puede terminar despidiendo en el puesto número 9 ¡No sé, pero están rotando! Ahí está, llegaron, llegaron las cámaras justamente ¡Ah, en RG no se puede! ¡Como que no se puede hacer en RG, eh! ¡No, no, no! Bueno, pero está lejos, está lejos Igual estaba... ¿Estaba en la mierda? ¿Llevan una hora y media apenas? No puede ser posible ¿Pues son federales? Bueno, 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 me le gana ¡Ooooh! Pues se gana como 5 mil dólares ¡Vamos, RG! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos, manda, vamos, manda! ¡Oye, Adrián, ¿no lo están reviviendo acá? Nuestra prima ¡Tim! ¡Nos estoy viendo en 1080 y se ve el culo la calidad de imagen! ¡Sí! ¡A ver, pues no sé qué estarás viendo, amigo! ¡Está con la escopeta el rival! ¡Energy que aguanta como puede! ¡Ojo, Adrián, ¿no lo han levantado? ¿Se fijaron en el rollo? No, se fue Fue con mi mierda Está jodido, Adrián Es ahí donde estaba, entonces ¡Me encanta tu cabello! ¡Cuánto por quedarte pelón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, no empieces ¡El rembolso loco se viene! ¡Mano, mira, mira! ¿Sabes cuánto me tuve que dejar crecer todo esto? ¡Increíble, mano! ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Puede ser que los chicos ahí de mis babies? Mis AGG Boys? ¡Ah, lo verán que fuera de zona! ¡Ah, qué mala suerte! ¡Mira, mira, mira! No, pero... ¿Lo vio? No está bien, ¿por qué? Para usted, para usted está de puta madre Un poco, un poco Un poquito más Respírate ¡Maten, maten, maten! ¡Por qué! Mira, esa de esto Esa de esto no remata, ¿no? ¡Uy! ¿Y esa de esto? ¿Que remate antes de matar? ¡Ah, no pensé que caiga ahí! Pero igual se la lleva a la zona No, se la lleva a la zona ¡Ay, se la lleva a la zona! ¡La segunda islita, loco! Ahí en medio ¿En serio? Muy buena zona, mira ¡XF7 Kill! ¿De dónde? ¡Ah, perdona! Y para rotar también Muy buena zona Tienen que aguantar a Luis Tienen que aguantar Y los tenga lejos Sí, sí, sí Es que Luis está en la mierda, Luis, ¿eh? Está en la mierda, Luis Vamos, bebés, vamos ¡Eh, pero que no hay ver a la mano! ¡Vamos! ¡Todos somos la gloria esta noche! ¡Cérgatín, Lico y loco que eso no tiene, perro! ¡Sonríe al ganador de la partida! ¡Por eso despertar al menos para el equipo de Luis! Pero igual creo que tiene una negativa los chicos ahí Y si posicionan ¿Eh, qué pedo con INF? ¿Estaba en el agua? Estaba en una islita, ¿verdad? Sí, sí, sí ¡No, mamá! Premio del torneo, 50 mil dólares Al top 1 En primer lugar Son 200 isl, ¿eh? Es como 30, creo que son 30, si no me equivoco Oye, 200 mil 30 y... Buena plata Bueno, pues sí, son que... 4 millones de pesos ¡Qué rico! Ya... La tengo guardada Pero bueno No sé si me de polvo Pero ya la voy a usar en la... Se murieron esos vatos No quisieran dar... Y kills, güey Chetvist, cabrón Ah, mira el Rivas Está escuteando ahí Es que tienen una negativa Están entrando bien Ahí podrían comerse los pececitos Creo O sea, van a ir abajo O debajo del puente No, creo que no tienen, ¿eh? Creo que no tienen el lugar Debajo del puente pueden ir Sí, pero ya están ya Pero deben ser rápido Es que si ya no van a ir abajo Es porque se tienen que quedar ahí arriba, supongo Me imagino Ah, eso se divide entre todos los jugadores y la organización Le llega Ay, 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 ay Están entrando Sí, es que entrando Pero no sé si sea la negativa O ya sea Tiene zona ahí, güey No, no, güey Sí Sí, está jodido Tienen que trabajar ahora el final de partida Como también lo tiene que hacer No, es que el Kira está viendo algo Que nosotros no, loco Ah, va Y vaya a la verga el Kira el chile, güey El Kira está viendo Y por eso se está trabajando La perra transmisión ¿Por qué huevos quiere ver su transmisión de verga? No, ya tengo tres horas ya con esa transmisión No estás cagando el palo, güey Se lo juro, güey Juro que, güey Güey, no es mi culpa, güey Ah, joder El cardosina está ahí solito, güey Pero está jodido No, no, sí, también, también Está bien, eh Está bien Está bien Está en zona ya, de hecho No, no te muevas para allá arriba Me corro Me corro Está bien, eh Están bien ahí los chiquillos La verdad Es que ahí el pedo es pelear Si no quieran uno de Team Liquid Se los corren Loco, y la gente de INF Se metió por bajo el puente, loco Los cabrones navegando Todos se metieron Mira, los cuatro Sí, los cuatro, güey O sea, no mames Estar en una pinche esleta, güey Ahí les disparó Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio, Melcar Alote, dije Oh, pero están súper bien ahí, eh Tienen una buena zona Para ver qué hacen Y tienen los autos Mientras no pierdan los autos Todo bien, ¿sabes? Vamos, vamos Vamos a Glory Vamos a Glory todavía Bueno, intentando Apretó la zona Nada, mira Ey, ¿qué haces, Kira? Si intentan ir Debajo el puente Va a ser una estupidez Tienen que ir a Team Liquid No hay otra Sí, no Porque si Ruchana Ten a Team Liquid Nadie les va a llegar Por el traje, güey Entre comillas Pero me pongo nervioso Que el Rivas Esté dando vueltas Va para ahí Va a tener que ir a luchar Ah, pero ya está cagando El palo, Bisu, güey Si, es que Bisu Sala No No Te digo La mar, gente De allá arriba, güey Gente, cagando Pero es que solo tienen que ir a luchar Por la espalda, ya Pero Tienen tiempo Ah, pero es que intentó ir a Humo A ti Intentó ir a Humo ¿Por qué? 800 Oh, lo remata Si A la verga, voló Eso es mucho respeto, eh Es mucho miedo Mira, no quiero una Mythic Uy, uy, uy Van a meter a Humo Van a intentar quedarse en la orilla No, no puedo creer Si, era de buena a Cardo Sin Pero estaba jodido Ni pedo Era meter a Humo O sea, a lo mejor llegarle a Cardo Sin No, mamen, que van a ir abajo Van a ir abajo Van a arrochar a todo Y... Uy, se va a ir abajo No, vale, verga Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se entró como quinceañera No sé qué pasó con Seven Seven se me quedó ¿Qué? ¿Cómo hizo? No lo sé Si, güey Pero el pedo va a ser vicious Se me quedó adentro La adentro no va a volar sobre ese No, no, no No, mames ¡No, mames! Qué buena, cabrón Qué buena adentro, el Thiago Igual era ruchar a Team Liquid, eh Siempre veo Sí, sí Era limpiar a Team Liquid No tienen dobles puntos ¿Y por qué no están jugando a DC hoy? Si son dobles puntos Mierda Con mayor razón Yo creo que les diga Mierda el Pipi Lóganzín que arriesga Tira atrás de Tomás Por la España Llega las cachuchas se van Qué buena adentro Vistas que entera partida Infrared llegando hasta el final Esto es Team Liquid Esto es Bichidus Esto es Infrared Y esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Capri, que hace X-Factor todavía con vida Jajaja Ahí hasta todavía Los... X-Factor con vida Los rusos, digo Que lindo dato que tiraba Killer ahí No lo había visto Los rusos de Putin Capri que todavía Siga ahí esperando Metió entre los mejores cuatro Si en un momento digo Bueno Lórica entre los mejores seis Pero estoy viendo Infrared Rage Veo Intensei ¿Ves analista? No, bro Me falta alguien Capri Ahí está observando Capri Cuidado No, no, no Tenía que quitarse la mochila Eliminaciones para Infrared Rage Un partidón Están metiendo El equipo de Bolle Está de Brasil Mientras tanto No les está pesando Iba a segundo, ¿no? Quiero Esa la chance Nomás para que salga Victorioso el Atam Sí, creo que sí Nuevamente En manos de Devisio Que rompe la maldición De los segundos No les está pesando Ahí un frenso En Miramar En lo que vimos En el match número 2 Estamos en el match Número 3 Killer Y la partida De a poquito Va cosechando Las últimas eliminaciones Y obviamente Al ganador Pero me parece Que Devisio Va a tener que salir De esta zona de juego Bueno Están dentro de zona Pero muy poquito En la espalda Un poquito De terreno Por la espalda La gente tiene Liquid Que por el momento Le sonríe Inf tiene todo A la de ganar Devisio Está Totalmente jodido Ahí con esa zona Y la altura No, nada que hacer No, nada que hacer No pueden bajar de ahí Casi, casi Que en el faro Un pelito Que daba al faro De concluir Esta jornada Ojalá Cerrara con la tercera partida La jornada Pero ya no estamos En el 2018 Ya Hemos evolucionado Ya son más partidas En el competitivo Mientras tanto Bruno Cine Que trata de buscar Estas inmediaciones Algo que lo pueda Dirigir a un enemigo Ah, mirá ¿Teen David va a ruchar? ¡Uff! ¿Al Mythic? No, se lo van a comer Creo yo ¡Uff! Se alcanza a curar ¡Muthic está como loco! ¡Muthic que sale a los disparos! ¡El entry frager Que se va a mandar como loco! Mientras tanto Lo arrancó Que lo bajaba a Chief La última esperanza Se nos va Se nos va a T-Liquid En cualquier momento Cardo Cine Está desde el faro No puede hacer demasiado Lo detoran al Mythic ¡Uff! ¡Bum! ¡Tiene que bajar de vicios! ¡Cardocin! Tiene que pelear Contra uno de estos dos Se va a ir la partida Puede ser para Brasil Puede ser para Natan Reyes que se moviliza De aquí para allá Cardo Cine Que lo apuche a la zona Va a salir con el vehículo Pero la zona pega demasiado No, pega muchísimo la zona Se va a tener Cuida en la tercera posición No, no, no ¡Iff! ¡Es if! Se va a ir La gente de México Se va a ir Inflet Rage No lo sé Pero Inflet Rage Tiene la ventaja Oye, ¿Soyotó? Mientras tanto Reyes está en el suelo Están los brasileros Del equipo latinoamericano ¿Qué? No caiga ahí al lado de él Uno que está asomando la cabeza Lo van a terminar bajando Y ahí respondía Con lo mismo Reyes que se va a terminar Yendo eliminado Tres eliminaciones Para el equipo De Inflet Rage Y está avanzando D-Venor Encuentra un lugarcito Para poder avanzar Solamente un vehículo Le está dando la cobertura Fase número nueve Por fin Llegamos a la última fase Killer ¿Está el último, no? Sí Ay, no lo haya Va a ser victoria Para el equipo de Inflet Rage Va a quedar D-Venor Lo acaban de visualizar Qué partidota Se acaba de mandar Info Nuevamente puesto dos Para D-Venor ¿Cuántas kills sacaron, no vi? Por fin ganará Brasil Una partida